El concurso internacional de salto lo realizamos por el aniversario de Arequipa y por el 78 aniversario del club. En especial este concurso tiene la presencia de dos jinetes olímpicos, el señor Alonso Valdés por Perú que acaba de estar en Río y el señor Rodrigo Carrasco de Chile que ha estado en las Olimpiadas de Londres. El armador viene del comité olímpico, viene de Río, va a su casa un par de días y luego está acá en Arequipa. Mañana llega, el jurado está presidido por el señor Carlos de Allón y también tiene un vocal argentino, la señora Adriana Portiria, un nivel extraordinario. Este es el evento más grande que se hace fuera de Lima en equitación, promocionar nuestro deporte y juntarnos los jinetes, tener una fiesta deportiva espectacular, vienen equipos de Lima y eso es lo que queremos. Se desarrolla en el club hípico Los Criollos, este viernes 26, sábado 27 y domingo 28, a partir de las 9 y media de la mañana y la entrada es completamente libre. Por equipa estaremos participando alrededor de 40 binomios, jinetes y caballos en distintas categorías, hay academias, hay pruebas de 80, de 90, de metro 10, la principal de metro 20 de altura. Varios de los jinetes que están participando ahora han participado en concursos internacionales, el niño se ha ido abusando, ha concursado con éxito dos veces en la Argentina, el señor Gonzalo Morán ha sido selección del peruana en el equipo del Ibariano hace dos años, el señor Julián Bustamante también ha participado en internacionales, Sabrina Kikisola, y el señor Julián Bustamante también ha participado en el equipo del Ibariano hace dos años, la habitación está hecha, vamos con los juegos escolares.